Compañero de HSH Televisión Digital, hombre sufre accidente vial en la carretera que conduce hacia Tegucigalpa, a la altura de Santa Elena, el Teniente Santo González nos amplía. Sí, buenos días, estimados televidentes, en efectos, hoy en día de la mañana recibimos llamada a través de un ciudadano por la línea del Sistema Nacional de Emergencia, en el cual se nos reportaba que carretera salía hacia Tegucigalpa, a la altura más o menos antes de Santa Elena, ahí por Topigaza había un accidente, se reportaba como un accidente de tránsito, sin embargo, al llegar al lugar se comprobó que no era así, era un ciudadano de sexo masculino que se conducía en la paila de un vehículo picón, pero este picón iba cargado con una estructura desmontable, el cual pues en una de las vueltas, en hacer una maniobra, esta giró a un lado y remachando al pasajero que iba prácticamente allí, y este resultando con una golpe y herida leve a nivel de cabeza y cuello. Tenemos la primera opción en el lugar y después pues la traímos al Hospital Regional del Sur para que este reciba allí su tratamiento médico definitivo. ¿Cuáles son las recomendaciones que le da a esta población que realiza estos trabajos y a veces sin medidas de precaución? Sí, bueno, los accidentes suceden, los accidentes siempre van a suceder, sin embargo, siempre uno tiene que procurar, cuando va a llevar una estructura o cualquier carga, debe ir seguro que va bien sujeta, que no va, que lleve, digamos, tiro líneas para ambos lados, para que para así, para ningún lado ya pueda correrse, porque, supongamos que solo va sujeta de un lado esta carga, se recuesta de un solo lado en una curva, en una vuelta, puede darle vuelta al carro, entonces hay que procurar que la carga siempre vaya al centro y que vaya bien sujeta, que no tenga ningún lugar de correrse para ningún lado en cualquier movimiento. Muchas gracias al Teniente Santo González, gracias a Dios, él está estable, ha sido trasladado por parte del Cuerpo Bombero al Hospital del Sur, solamente con leves golpes en su cuello, por lo que, como quedó en la paila de este vehículo. Nosotros vamos a retornar a los estudios principales de HCH Televisión Digital, con Imágenes del Galahínez, les informó José Luis, el Tigre, para una. Gracias.